Un sitio de lava Ven aquí Vamos a levantar este coso Y... Uy Que bien De todo el sitio que ya cayó una cantera de agua Tuvo que caer Uy Demasiado pronto Y destrozamos esa... Ese goma Pero tengo que ir rápido Dejémoslo ahí Por ahora Lo importante es la vida Vamos por la otra cosa Y saltamos Esperemos a que ese pilar De lava se vaya Y... Y listo Subimos Esperamos Supongo que es por ahí Y listo Casi Estuvo cerca Aquí Aquí es la entrada Hacia donde está el jefe Pero... El problema Es muy sencillo No... No se puede pasar Hacia la puerta El jefe Por razones obvias Y desbloqueamos una entrada Pero... También vamos a desbloquear el atajo Tengo que dejarla Soltada Y marcharme Antes de que La onda expansiva Me alcance Y no me alcanzo Creo No, no hay nada Bueno Sigamos Y otra vez Afuera De la montaña En la montaña Del dragón Ya estamos cerca De Balú Uy Ya veo Porque está molesto Claro También También me molestaría Si algo Me lacimara Algo le está lacimando En la cola De Balú Por eso está molesto Ah Y tiene Esos dos Bokoblins Tienen Prisionera Medli Y listo Vamos a pelear Contra Esos Bokoblins Y listo Puedes Golpe maestro No señor, yo diría que te dejaría recoger tus armas, ¿cierto? Y aquí, aquí si traen a un Moblin Como si dos Moblin no fueran suficientemente Para detener al héroe de los vientos Vamos por una rupia Y con el salto cortante Vamos a hacerle mucho daño a ese bichejo Casi que no le dejamos de nada Y lo derrotamos Y aquí está Espera la aleatoria Antes de la cinemática voy a recoger algunos objetos Como este El colgante macabro De mal gusto que parece no tener valor alguno Hay quien lo considera un tesoro Bueno, vamos a ver quien lo considera un tesoro Por el momento no sabemos Y vamos a hablar con Medley Jonathan, ¿has venido a rescatarme? Por supuesto Gracias Ahora sé lo que sucede Alguien está maltratando la cola del venerable Baloo Por eso está tan enojado La cola del venerable Baloo llega hasta la cueva que hay aquí debajo Seguramente ahí está el culpable Quizás los monstruos que me encerraron tienen algo que ver Hay que hacer algo pronto Avisaré a todos los Avisaré a todos A todos De lo que ha pasado Te daré algo con lo que podrás salir de aquí Lo he utilizado yo misma para llegar Es un instrumento que los hornis Venimos utilizando desde la época en la que aún no teníamos alas Vamos a ver que es Una garra La garra Si Si, si En el barco sirve para extraer tesoros del fondo del mar En el barco es una grúa Yolatan, por aquí Antes vamos a exclinarle en lugar del cebo Clava la garra en esta estaca Y salta al otro lado de Para poder salir Apunta A esa estaca cuando aparezca ese símbolo Sabrás que Has encontrado un punto apropiado Vamos Jonathan Deprisa Vete y no te preocupes por mi Y nos engarzamos Y Listo Fácil y sencillo para toda la familia Vamos a ver que hay por debajo Nada Hay que revisar por si acaso Nos soltamos Y listo Listo por lo visto Parecemos Batman Serio No No podemos Que raro No puede apuntar abajo Con ese Con esa arma Con la garra Y Nos vamos Como en toda celda Los objetos que recogemos Durante las mazmorras Servirán para el jefe Para la batalla contra el jefe Eso lo he sabido Con algunos celdas Que lo he jugado Casi Todos los celdas Tienen una mecánica similar Y Entramos Entramos Y Ahora si Pasamos Aquí hay un Bokoblin Uy Tengo que hacer algo Bueno Veremos a ver Bokoblin Por aquí Con que Sorprendiéndome No Vamos a estruzar Todos los jarrones Y listo Tenemos un cofre Ahora si Tendré que cortar La cuerda Coyares de felicidad En todos los jarrones En algunos jarrones Se encuentran Corazones Otros Rupias Y cosas Fue de estilo Uy 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 Casi Casi Me caigo El agua Y ya Y ya tenemos El objeto De la mazmorra Coyar de la felicidad Sí Sí, sí Ya me lo has contado Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Es un Muy buenas mecánicas Por cierto Hay una plataforma Hay una plataforma Hay una plataforma Colgada De lo más inestable ¿Vaya puntería? ¿Vaya puntería que tengo? ¿Vaya puntería que tengo? ¿Vaya puntería que tengo? ¿Vaya puntería que tengo? Preparar el arma A ver A ver A ver ¿Qué es? Para ver ¿Qué es la que La sostiene Y todo eso? Las plataformas Del Super Mario Imagínate Mueven Porque sí Porque algo Invisible Los mueve Esas plataformas Se mueven Porque sí Vamos a ver Listo Y con el peso Abrimos La puerta Uy Pero Bueno Me faltó Más impulso Hacia atrás Pero vale Plataforma Bien Ya está abierto Así que Lo único Que puedo hacer Que es necesario hacer Es pasar Y ya No hay más No hay más cuento Yo Pongo Aquí Y listo Bueno Vamos a usar La cuerda Para Bueno Movernos Aquí Ah Es como la cuerda Ah Ya Casi Olvido Que Necesito Pulsar R Para Así Moverme Cambiar de dirección Y toda la pesca Vamos a ver Si con el impulso Lo logramos Sí Y listo A probar Con el impulso Uy Me parece muy cortico La verdad Uy Hay un cofre En llamas Solo debemos Buscar la manera De Acceder ahí Esperamos A que abra La pinza Y le apuntamos Al ojo Wow Y listo O simplemente Darle Pasos Con Y levantar Este coso Y usar Y colocarlo De algo Suelto En el interruptor Y sí Tenemos La llave Del jefe También conocida Como la gran llave ¿Quién hubiera dicho Que estos gusanos Me serían Me serían Más útil ¿Quién hubiera pensado En eso? Que los gusanos Me fueran Tan útiles A la cuerda A la cuerda Sí Justito Y listo Y listo Uy Bueno No se va a quedar Así Si lo hubiéramos Dejado Nos hubiéramos Molestado Lo más Molesto Que tienen Esos Necesito Subir Vamos a ver Y volamos Bueno Volamos No No volamos Para allá Si quemando Cuento Toma No señor Casi me la cuelas Pero no Bueno Lo bueno es que El lechudo No se quema Como en cierto Senda Soy muy lento Para apuntar Así que Mejor no Y listo Vámonos Un momento Miremos Damos la vuelta No Parece que no Sí Recibimos daño Lo sé Vamos A volar A ver Si Si tomamos Este atajo O no 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 Mejor No me voy a arriesgar Mis vidas Por la cuerda Así que Mejor Tomo Este camino Y listo Lo sé Gracias por ver el video.